Easy, easy Encuentra todas las fichas maravilla Eh, me dan Vamos a coger esto Ah no, vale, vale Empezamos primero con esto Vale Esta la puedo coger con Con esto a lo mejor o que No Buah tío, vamos a estar aquí Vamos a estar jodidos Por aquí arriba que vamos a intentar No sé tío, no sé ¿Cuál es tu idea de Switch? Hostia, pues no lo sé Y ahora no No puedo buscarlo, pero si quieres Luego lo miro y te lo paso Uy, aquí no se puede Ostras Ah mira, esta la puedo coger Vale, una La primera, ok Un momento Vamos a coger ahora El elefante Ah sí, pásate Pregúntamelo por Discord y te lo paso luego, ¿vale? ¿Qué te trae por aquí, Dominic? Cuéntanos What's your Ah, espera, espera Estas son las más difíciles Estas pantallas, tío Encontrar cómo hacer las cosas Más difícil que las pantallas normales, tío Hay que matar a estos, ¿no? Ah, mira, sí Se matan todos Vale, esta es otra cosa Que tenemos la derecha Ok Vale ¿Y ahora el elefante para esto o qué? Probamos Por aquí por TikTok me dice Albert Para estas el elefante Ah, vale, muchas gracias Y buena Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pasad si queréis por Twitch Vamos aquí Así os leo más fácilmente Mira Tenemos que hacer esto Vale, perfecto ¡Olé! Vale, vale Ah, vale Estas solo eran para Para subir Vale, ok Aún nos falta una, ¿eh? Por eso Vale Ok Vale Ah, mira Por aquí puedo Por aquí puedo pasar, ¿no? Esto lo tendré que hacer así Esto estará por algo, ¿no? Mira, mira Vale, tenemos Nos falta una Nos falta una A ver Ah, mira Ya está Conseguido Uy, ¿cómo se sale de aquí? Ah, vale Se tiene que avanzar Cuando venga este Ok Qué raro Bueno, ya lo tenemos Pues eso, gente de TikTok Que podéis estar por ahí Si queréis O pasaros por Twitch Si os apetece Vale Nada ¿Cuál es